Bienvenidos al módulo 1 de Contabilidad Financiera. En este módulo vamos a tratar sobre el proceso contable a través del ciclo y la secuencia cronológica de las operaciones. Veremos gráficamente cómo se visualiza este proceso y cuáles son los pasos que debemos dar para poder terminar el ciclo contable, efectuar los ajustes y regularizaciones, cerrar el balance de comprobación y poder evacuar los estados financieros. Este ciclo es muy importante porque nos permite visualizar todo el proceso contable. Bienvenidos. ¡Gracias!